Javier Chicharito Hernández, delantero del Galaxy, reveló su nombre de usuario en la plataforma de moda TikTok y de inmediato sumó 140.000 seguidores. Mediante una transmisión de Twitch, Chicharito comentó que aunque ya tenía cuenta, solo la utilizaba para ver videojuegos. Pero ahora todos sus seguidores podrán estar al tanto de la actividad de Hernández Balcázar mediante la cuenta de Chicha14-, en la cual ya se pueden observar los 17 videos que hasta el momento ha subido el delantero del Galaxy, sobre todo jugando videojuegos. Chicharito Hernández no pierde la oportunidad para estar en contacto con todos sus seguidores, razón por la cual posee cuentas en la mayoría de las redes sociales, donde comparte parte de su vida profesional y personal. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.